¿Listo? Vamos a buscar a Jeff. ¿Dónde está Jeff? ¿Dónde está Jeff? ¿Aquí está Jeff? Todavía no puede salir. Aquí, aquí, aquí. Aquí le vamos a hablar. ¿Por favor, cuéntame? ¿Cómo se siente? Muy alegre, alegre. Muy feliz porque estamos a pocos pasos de irnos a ese viaje a Galápagos. ¿Valió o no valió la pena? ¿Valió o no valió la pena? Totalmente, valió la pena. A ver, por favor, quiero que muestres tu cabaluz, por favor. A ver, perfecto. Vente izquierdo. Una vueltita. ¡Qué guapo! Pero bueno, vale la pena y espero que les dejen, ¿no? ¿Qué les puedes decir a todos los televidentes que vieron? Espero que nos apoyen y que... Espero que hayan también. Les agradezco por votar los votos que nos dieron a nosotros. Gracias, se los agradece full. Gracias. ¿Cómo te sientes? Feliz, entusiasmado, full, full, full feliz. Pero eso se los dejo, gracias a ustedes. Bien, vamos a ir por el viaje. Gracias.